Májate Se ha destrozado Se ha dueño de mi existencia Llenándola de ilusión Dejándome solo y triste Que un día desapareció Desde entonces solo vivo Embriagado de listor Y por siempre estaremos Solo sin penas y yo Como duele una traición Mambo mágico pa' ti Ya dueño de mi existencia Llenándola de ilusión Dejándome solo y triste Que un día desapareció Desde entonces solo vivo Embriagado de listor Y por siempre estaremos Solo sin penas y yo La traición solo se olvida Con ron Sí Con un trago de ron olvidaré La hidratada que me dejó Con un trago de ron ahogaré La pena que llevo yo Sí Yo bebo por ella Me embriago por ella Yo me trago por ella Somos, somos por ella Yo bebo por ella Me embriago por ella Yo me trago por ella Somos, somos por ella Y si se fue Que le vaya bien Con un trago de ron ahogaré La pena que llevo por ella Con un trago de ron ahogaré La hidratada que me dejó En un trago de ron ahogaré La pena que llevo yo Sí Yo bebo por ella Me embriago por ella Yo me trago por ella Somos, somos por ella Por ti mamita Yo bebo por ella Me embriago por ella Yo me trago por ella Somos, somos por ella Te olvidaré Aunque me cueste la vida La magia pa' ti Magia Brindo por ti Ingrata